El programa CREER de la concesionaria Ruta del Sol lleva aproximadamente 4 años capacitando y mejorando la calidad de vida de cada uno de los trabajadores de la obra vial más grande e importante del país. El programa CREER Colombia Odebrecht, el objetivo principal es capacitar al área de influencia del proyecto. Este programa solo lo tiene el proyecto de construcción de la doble calzada. Iniciamos desde el año 2011 obra y el programa CREER tiene dos partes, la parte de módulo básico y la parte de módulo técnico. El módulo básico se certifica con un convenio que tenemos con el SENA a nivel nacional por 40 horas donde se ven temas muy importantes como son la salud, la calidad del trabajo, el ambiente psicosocial, la seguridad que debemos tener dentro de la obra. Y las personas pasan esa base de datos a la parte de recursos humanos de CONSOL. Pero como el objetivo es capacitar, mejorar la calidad de vida de nuestros pobladores del área de influencia del proyecto, también además de su certificación SENA, tienen la oportunidad de ser contratados con el proyecto y también con otros proyectos a nivel nacional. El módulo técnico ya son esas personas que ya tienen un perfil más especializado en la parte de obra civil como son los oficiales, los albañiles y en la parte de equipo pesado como son los operadores de volqueta, los operadores de excavadora. En caso de no pasar entrevistas o pruebas que tengan ya un porcentaje avanzado en conocimiento, se hace un proceso de capacitación que se llama módulo técnico, se certifica con nuestro convenio SENA y tienen la oportunidad de poder ingresar al proyecto. En caso de pronto de que no logren pasar nuevamente, porque igual a veces la obra no permite tanto tiempo para hacer la parte de módulo técnico, ingresan con otro perfil y dentro de la obra también se hacen capacitaciones internas y pueden ascender y lograr el objetivo con el perfil que estaban postulando. Desde el municipio de Puerto Salgarco, Inamarca, hasta San Roque Cesar, siguen trabajando personas que se han dedicado a sobresalir por sus capacidades laborales. ¿Qué áreas de capacitación le entregó el programa CREER? El área de producción y de ahí en adelante nos llamaron para ya laborar, a laborar como auxiliar de tráfico y a los siete meses de estar laborando como auxiliar de tráfico me dieron la oportunidad como apuntadora y eso es lo que he estado haciendo con mucha responsabilidad y dedicación como apuntadora. Bueno, ¿durante cuánto tiempo ha venido trabajando en la Constitucionaria Ruta del Sol? Exactamente, llevo cuatro años. ¿Cómo fue ese proceso en ese campo? Bueno, ese proceso fue con mucha responsabilidad, dedicación y le doy gracias a Dios por esta oportunidad que me dio la empresa con Sol y a las personas que me colaboraron y brindaron esa confianza en mí. Bueno, aparte de su trabajo que ha desempeñado, la confianza que le ha entregado también a los funcionarios de la Ruta del Sol, ¿familiares trabajando también en la empresa? Sí señor, muy contenta y un hijo que tiene 21 años está muy contento y agradecido con la empresa porque ha cambiado su vida personal, tanto económica como social. En el programa de CREER hubo, yo hice tres módulos que me han servido para mí, como por ejemplo el de albañil y la otra técnica de obrero que le enseñan a uno cómo respetar a los superiores. Sí, y en el otro es en donde se me encuentro ahora que es equipo pesado. ¿De qué forma lo benefició este gran programa? A mí me benefició mucho cambio de vida, sí, económicamente y muchas cosas que me han enseñado, sí, porque ahí realmente lo educan a uno. ¿Cuánto tiempo hace que se encuentran laborando en esa empresa? Mire, por ejemplo, como le digo, del 2011 al 2016 tengo cinco años, gracias a Dios, de estar ahí en la Ruta del Sol. Y me siento orgulloso también por estar aquí en la Ruta del Sol. Ahora estoy en este momento equipos, sí, equipos de máquina pesada, sí, donde es una forma que le dan a uno de enseñanza y prácticamente que se puede uno especializar más y aprender algo, sí. Y me siento también orgulloso porque tengo unos líderes que me tienen demasiada confianza, sí. Estoy muy agradecida con la Ruta del Sol con Sol. A ellos muchas gracias, les doy muy personalmente por esa oportunidad que me han brindado, por el cambio total que he tenido en mi vida.